Bueno, es verdaderamente grave lo que está sucediendo, pero todo por la permisividad de un gobierno que se la refanfifla, la legalidad que se la refanfifla, la Constitución que se la refanfifla absolutamente todo. Es decir, que cometen un delito de sedición, pues nada, derogamos el delito de sedición. ¿Qué dicen que lo volverán a hacer? Pues nada, entonces permitimos que incumplan todo tipo de leyes en Cataluña y cuantos más incumplan, pues entonces mejores y más socios son del gobierno a nivel nacional. Es decir, hemos llegado a un momento en el que, bueno, pues no se cumple en ciertas zonas de España, pues algunas leyes, es decir, algunas resoluciones judiciales. Esto hemos llegado a España, insisto, con la permisividad del gobierno. Entonces, esto verdaderamente es muy grave, ¿no? Cuando al final la lengua, que cuantos más lenguas conozcas, cuantos más idiomas conozcas y vas a hablar, pues evidentemente mejor es, más te enriquece como persona. Pero cuando la lengua, como por ejemplo ocurre en Cataluña, como por ejemplo ocurre en País Vasco, pues se convierte en un vehículo político, pues entonces pierde su función, ¿no? Es la función de comunicar, la función de poder transmitir conocimientos, ideas, argumentos, etc. Pero bueno, pero es que el nacionalismo, al fin y al cabo, pues es eso, ir en contra de la lógica. O sea, el nacionalismo se basa en quererse superior al resto de personas, en no creer en la libertad, ¿no? Y es una ideología verdaderamente ilógica. Bueno, porque al final el socialismo, aunque esté completamente equivocado de base, el marxismo, aunque esté completamente equivocado de base, bueno, pues hay cierto sustento ideológico, ¿no? Que insisto, podemos estar o no de acuerdo, pero hay cierto sustento ideológico. En el caso del nacionalismo, lo único que hay de sustento es lo ilógico, es el ir en contra de la lógica, ¿no? E insisto, eso es lo que estamos viendo, luego hablaremos de lo que ocurre en la SAI, etc. Pero lo que estamos viendo, insisto, es muy grave. Es un gobierno de España que depende de aquellos que quieren dinamitar la convivencia, la unidad, todo aquello que emana de nuestra ley fundamental. Y eso, un gobierno de España que va en contra de España, algo inaudito. Y eso, un gobierno de España que va en contra de España, algo inaudito.